También es normal que festejen, como dice Belaza, el payasino, el chistoso, prefiero hacer un chistoso hacer un mueble en la casa, es la verdad, le falta mucha Y bueno amigos de YouTube sean bienvenidos a otro nuevo video, pues en esta ocasión Clovis habla acerca de los comentarios que se dieron después de su eliminación Y bueno aquí vemos como es que están hablando los habitantes Y bueno ahí comenta Lupillo que tiene como objetivo eliminar a Romé Y pues bueno ahí vemos las reacciones y como es que mencionaban acerca de que él era, de que Clovis era un payasín Y que al final todos decían que ellos eran los muebles pero que un mueble lo sacó Aquí todo puede cambiar, bien y para él todito eran unos muebles Él fue el que más nos tiró, yo me quedé, yo quería responder, yo quería defender Y pues ahí es cuando dice este Clovis que pues sí, que es un mueble, pero bueno todos comentan, todos afirman de que está pasando ahí dentro de la casa Pero bueno al ver las reacciones de todos le preguntan que que opina de lo que dice la melaza, de que es un payasín Y dice Clovis que prefiere ser un payasín a un mueble como melaza El payasín, el chistoso, prefiero ser un chistoso a hacer un mueble en la casa Es la verdad, le falta mucha personalidad para estar en un show como este Y ahí comenta Clovis que le falta mucha personalidad para un show como este Y más un señor de 40 años, tanto que Dari no lo dio Y más, más personas que dije ahí no me arrepiento como mi personaje de Gladys Y pues dice como tal que no se arrepiente de la nevera Quevedo Y aquí este, la vikinga pone su cara como de que, que está diciendo, le está tirando Que la nevera Quevedo, nomás entró una semana y ya se apagó, se tuvo que hacer la luz de Lupillo Y los demás también, esta Cristina Y pues se menciona sobre Cristina, que de igual manera nada más lo que causa es conflicto Y si no hay conflicto no brilla Sabemos que brilla por el conflicto y hay algo que transmitirle positivo a la gente y ella no lo ha hecho A ver a propósito de ella, pasaron muchas cosas en esto que acabamos de ver Clovis Pero bueno, que opinas acerca de las reacciones Ahí vemos la de la vikinga La de la divasa se estaba riendo como en la de que está diciendo Clovis Los está desenmascarando Pero bueno, no sé si se rió por eso la divasa O se rió por otro comentario Pero vean ahí la divasa Y como suelta la risa después de lo que dice Clovis Y más un señor de 40 años Tanto que Dari no lo dio Y más, más personas Pero bueno, déjame saber que opinas en los comentarios ¡Adiós!